Habíamos venido a escuchar a Jesús, y a nuestro lado, un grupo de fariseos le criticaban. Pensando que tenían razón, se pusieron de acuerdo para preguntarle. Jesús, estamos muy indignados. Queremos preguntarte, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Como era de esperarse, los fariseos fueron escabulléndose entre la gente. Que Dios nos dé la dicha de poder honrar con nuestras vidas lo que decimos con nuestros labios. Porque, de no ser así, ¿en qué nos diferenciaremos de los demás? El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.